No me gusta poner puntos ni límites a las cosas. Continuamente estoy enseñando. Considero que todo pasa por algo. Odio que me miren cuando estoy estudiando. Es el mejor sentimiento. Tengo cara de niña. Tengo un mal pronto. Solo tenéis calofríos cuando hace calor. Tengo muchos defectos. Tengo la manía de morderme los labios. Cada vez soy más impaciente. Y la verdad que no sé cómo lo hago porque siempre llevo tarde. Soy demasiado nerviosa. No me gusta salir sin cámara en mano. Me agobio en los accesorios. Sonrío al ver fotos antiguas. Me encanta el olor a pintura. No soporto a la multitud. Cambio mi color de uñas continuamente. Sonrío por ti. Odio las lentejas. Me encanta la imagen. Y buscarle todo su significado. Puedo estar cantando la misma canción una y otra vez. Puedo estar cantando la misma canción una y otra vez. La lluvia me tranquiliza. El sol me alegra. Creo en el amor. Me río de mí misma. Siempre digo que no hay mejor lugar que donde estés tú. Me gustan las fantasías. La magia. Lo que parece que no es real. Me gusta captar sonrisas. Y haceros reír. Y haceros reír. Me gusta 보니까 la última nota. Teuce la duda.